El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso. Iniciamos una nueva semana. Felices de compartir con ustedes, esperando que la hayan pasado muy bien en este fin de semana con sus hijos, con los niños que cuidan, con los que fuegan, con los nietos, con todos. Estamos aquí una vez más para tejer hogares, para construir familias. Hoy con un tema que muchos literalmente no quisiéramos tocar, pero que es necesario coger, tocar, hablar de él. Sexualidad de padres para hablar con los niños, sobre todo en épocas donde cambian tantos términos, donde tenemos las preguntas de siempre. Pero ya los hijos llegan a uno a preguntarle si uno es cisgénero, a género, transexual, qué tipo de cosas. De todas maneras, el tema es delicado, pero es mejor que lo aprendan hablando con los padres que con un reggaetón. ¿Sí o no, Moni? ¿Cómo estamos? Está buena la descripción. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos aquí de nuevo, nuestra cita de todos los días para ayudarnos a tejer hogares. Y a eso es a lo que nos dedicamos entre todos. Cada uno aporta un hilito distinto. Y ya cada cual decora su bordado como mejor le parezca y mejor le quede. Esa es siempre nuestra recomendación y nuestro consejo. Sí, este es un tema literalmente de esos embarazosos. Cuando empiezan a hacer las preguntas, esas temidas de cómo llegan los niños, nosotros nos preguntamos, bueno, cómo responderles. Resulta que esas preguntas cada vez llegan a más temprana edad. No sé, las generaciones han ido cambiando el chip y pues siempre le dicen a uno responderles como de acuerdo al lenguaje que los niños manejan. Pero cada vez manejan un lenguaje como más adelantado. Y a los padres nos cuesta porque creería yo que nuestra generación o nuestras generaciones fueron educadas con mucho tabú. Es decir, para ellos es un tema completamente normal. Y quienes les ponemos como el misterio y lo complejo y el color rojo somos los adultos. Pues bien, cómo abordar este tema con nuestros niños cuando empiezan a preguntarlo será lo que esperamos que dé al final de este programa. Así es, Moni. La línea está abierta 268-6033 para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias. Si los han corchado con alguna pregunta a determinada edad de sus hijos. Un tema que es muy interesante, del que siempre habrá mucho que conversar y que aprender. El video de hoy pues ya lo hemos visto, algunos lo conocen, pero quienes no, que son seguramente muchos televidentes que cada vez llegan y se suman a paso a paso. Pues vale la pena que le pongan mucho cuidado porque para mí sigue siendo uno de los top. Disfrútenlo. Siempre se ha divertido ver este video. Bueno, pues así, así nos cogen los niños, mal o bien parados, pero hay que estar preparados para responderles qué es un aceite de oliva o qué no es un aceite de oliva. Y cómo hacerlo, pues aquí estamos cumpliendo esta cita de todos los días a las dos de la tarde y aquí está nuestra vida real. Ángela Múnera llega a nuestro set de Paso a Paso. Ángela, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mamá de Lucas, de 7 años y de Juana. Y de Juana. De Juana que tiene 5. 5. Muy bien. Esas edades. Esas edades ya son de las preguntas como de que es virgen. Usted ya pasó por ahí. Sí, sí, yo ya voy, ya me voy enfrentando a otras cosas. ¿Cómo ya? Bien, hasta ahora bien, creo que bien. Pero cada vez se sorprende uno más del alcance, de la información, del vocabulario que uno creen que no tienen y que definitivamente sí tienen. ¿Lo han corchado? No, no, corchado no. No. Hasta ahora no. Pues como le preguntó a los televidentes, yo dije, ¿será que el ladrón juzga por su condición? Sí, no, no, no. No, ya me siento yo raro con algunas cosas. Pero ahorita le pregunto con la risperta. ¿Cómo así? Ya me asustó. Muy bien, empecemos a indagar un poco por esta vida real, que creo que es la vida real de todas las mamás que tienen hijos y ellos van creciendo y nos vamos enfrentando a estos temas. Pero cómo ha sido este caso particular, por qué te cuestiona, has mostrado especial interés como por aprender de estos temas o cómo ha sido la historia. Bueno, básicamente me interesa el tema como cualquier tema de educación que tenga que ver con los niños y con las etapas que están viviendo mis hijos en este momento. Siento que es mejor uno estar lo más informado posible de cómo llegarles y de cómo se deben hacer las cosas con ellos para equivocarse lo menos posible. Entonces, como mamá que estoy como dedicada 100% a ellos, trato mucho como de estar pendiente no solo del tema de la sexualidad en este caso, sino de varios temas. De cómo se puede ir manejando las cosas de acuerdo a las etapas y de cómo puede uno estar preparado para esas preguntas terribles o cosas que a uno a veces lo dejan como mudo. Pero es mejor tener como las herramientas para poder manejar. Y me pregunto yo, ¿te preparas de la misma manera? No sé, mamá de un niño, de una niña, Moni también, de niño y niña. Yo tengo dos hombres, digamos que les puedo hablar en los mismos términos a los dos. Cuando se tiene un niño y una niña, ¿te hacen la misma pregunta de diferente manera? ¿Abordan el tema de distinta forma o es igual? Bueno, básicamente preguntas no han hecho mucho porque aunque el mayor es el hombre, ha sido como más reservado con el tema. Es un niño de una personalidad un poco más introvertida, entonces la verdad es que no ha llegado con muchas preguntas. Pero pues en un curso que hice, precisamente me di cuenta que siendo ya el mayorcito y sin haber preguntado muchas cosas, muchas veces antes hay que estar como preparado a abrir la puerta de la comunicación con ellos y pues con él en este caso. Entonces, igual el tema de manejarlo niño y niña, mayor y menor, yo siempre he pensado pues que debe hacerse como de la misma forma para los dos. También teniendo en cuenta que en casos, por ejemplo, del abuso sexual, aunque siempre se habla de la niña, la niña, la violación de la niña, a los niños también los abusan sexualmente, también son víctimas. Ellos como hombres son responsables también como este tema del manejo de la sexualidad con la niña. Igual, estando junticos también, pues en nuestro caso particular, se bañan juntos y ellos tienen pues como una intimidad muy tranquila en el entorno familiar. Entonces yo creo que sí se debe hablar por igual para los dos, sin importar el género y sin importar la edad. Hay que empezar a hablar pues en sus términos, pero hablarles pues como de una manera muy igual. Sin embargo, hay cosas propias del género que a uno lo corchan. Yo el otro día estaba acosando a Jacobo para que hiciera pipí y me decía, mamá, es que no puedo. Y yo, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y yo miré y yo, Esteban, auxilio, ¿uno no puede hacer pipí así o qué? ¿O cómo es la guana? Porque es que tengo paz. Entonces uno con esas vainas sí se corcha con el género. No recuerdo, eso es posiblemente, pero ahí sí no sabe uno cómo funciona y entonces llamaba al papá, afortunadamente estaba, pero hay muchas mamás solas que también necesitan acudir a herramientas básicas para esa simplicidad de cosas, cómo abordarlas. Pero entonces, ¿qué hizo que hiciera Click el especial interés por hacer un curso en particular además de cómo enfrentar estos temas? ¿Creíste que no eran suficientes las herramientas o la información o no sabías cómo enfrentarlos o necesitabas ayuda o qué fue? Pues básicamente yo creo que uno parte como de su experiencia personal, uno parte también como de la educación que tuvo. Entonces, como dijiste, generacionalmente pertenecemos como a una generación donde el tema era muy tabú, era un mito de sexo, no se habla en la casa, no se explica nada. Y uno como que llega pues tirado al charco a los primeros noviazgos donde casi que aprendes de los novios o aprende de las amigas o aprende de la gente que está como a tu alrededor, de tus pares con la misma edad. Pero no de una persona que te dé como una información que uno diga, bueno, por lo menos estoy como sin los mitos y sin las cosas de que de pronto si me seco con la toalla de mi hermano voy a quedar en embarazo o cosas absurdas que uno oye por ahí que salen de los colegios o que salen de, no sé, de cualquier otra parte donde uno de verdad necesita como información. Es que yo pienso que para poder como resolver cualquier problema socialmente lo más importante es la educación y la información. Entonces, quería tener como esas bases porque de verdad que mi educación sexual cuando fui chiquita fue nula. Lo estrictamente necesario. Pues sí. Entonces, cuando llega como el tema, uno también se siente como, aunque yo soy una persona tranquila y me considero pues abierta de mente y en fin, uno empieza a caguear. Y uno, pues hay cosas que de verdad que a uno lo cohíben como, bueno, yo cómo le digo, qué le digo. Entonces, por eso fue el interés. ¿Pero ya te has enfrentado a esa situación que estás describiendo? Sí, sí. ¿O te estás anticipando a que llegue? Me estoy anticipando más que todo, pero han llegado pregunticas pues como... ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has sentido así como, ¿de dónde saca esto? ¿O el otro que es tan callado de repente la suelte y...? Sí, no. Por ejemplo, una pregunta de la chiquita, aunque no es muy enfocada al tema sexual, sino más evolutivo. Y entonces empezó a decirme, pero si entonces, ¿de dónde salieron los primeros, el primer niño y la primera niña si no tuvieron papás? Entonces uno empieza como con todo, es como, a ver, entonces me remoto a la Biblia, a la nieva, a la evolución, todo. Todo que ver con la sexualidad. Entonces también uno empieza como a, todos estos temas empiezan como a juntar y uno empieza también a decir como, bueno, me tengo que preparar para todas estas respuestas. Pero ahí está lo que ahora describíamos, para ellos es una pregunta cualquiera, que la hacen sin ningún misterio y uno se ve a gatas con la respuesta. Yo creo que ya les he contado acá que en diciembre Jacob me preguntó, estaba más chiquito, entonces la Virgen se embaraza cada año, que siempre nace el niño Jesús. Y yo, bueno, y entonces también al mismo problema, como le contesto pues que esta vaina aquí como tiene solución. Y habrá padres con creencias diferentes, que será pregunta obligada ahora para nuestra experta, aquellos que crean fielmente en la teoría de la evolución, otros que de verdad sean creyentes, fervientes y crean que nacimos de una costilla. Y pues entonces uno ahí comunifica conceptos para explicarles a los niños de dónde venimos, pregunta que todos nos hacen, ya la hicieron. Sí, no, y otra cosa importante es lo que tú dices de todo el mundo tiene creencias distintas. Entonces a la hora de responder, casi que uno le responde desde su creencia, desde sus bases de su familia con su esposo, lo que hayan decidido que vamos a creer en esta familia. Pero también abrirles la mente a que, mira, tu abuelito cree esto, el vecino cree esto y hay muchas teorías y respetamos la diferencia, respetamos las distintas creencias. Nosotros creemos esto. ¿Qué tan preparados está uno para reaccionar frente a situaciones como juegos, los niños que van al papá y a la mamá, que muchas veces encuentran al niño y a la niña dándose un beso y es el escándalo en la casa, toman la cosa, digamos, de manera negativa y no lo logran resolver? Y ahí puede ser un punto, una muy buena oportunidad para empezar a hablar con ellos. ¿Ese tipo de cosas te toman por sorpresa, te bloquean para responder, para reaccionar con ellos o no? No, yo, yo, me ha pasado porque uno como que a veces ve cosas que uno dice como, pues, voy a meter un grito, pero no se puede y no se debe. Uno tiene que estar como muy calmado y tranquilo para asumir las cosas que los niños hacen y viéndolas desde los ojos de los niños, que fue una de las cosas que aprendí pues con la experta que viene ahorita. Y, por ejemplo, alguna vez Juana me decía, yo cuando sea grande me voy a casar con Lucas, porque es un amor por su hermano, pero entonces ella veía como ese juego de papá y mamá y que entonces tenemos a papá y mamá y entonces como nos amamos, pues Lucas va a ser mi esposo, ella no tenía más opciones en su lista. En su lista, entonces uno empezará a decirle, mira mi muñeca, los hermanos no se casan, lo normal es que cuando estés grande empieces a conocer otros niños y de pronto alguien te empiece a gustar y ya más grande tienes un novio y ya después te casas. Pero entonces como enfrentar las cosas con tranquilidad y naturalidad y no pues todo con un grito y eso no se puede porque está el incesto. ¡Cochino! Ella no tiene en la cabeza el término incesto, entonces uno para quién es la verdad de mal. Exacto, el único amor que tiene es su hermano. Ese es su primer amor del papá y el hermano, entonces pues ¿a qué les vamos a meter cucarachas y miedos en la cabeza si ellos no los tienen? Ahora mencionaste que tienen, recordemos las edades, siete. Siete y cinco. Siete y cinco y que aún se bañan juntos y pues asumo se bañan con papá y mamá y bueno dentro de toda la casa pues esto fluye de manera normal. ¿Te has preguntado hasta cuándo, cómo se va a dar ese momento? Porque es pregunta que han de tener muchos que estén criando hijos de diferentes, incluso el mismo sexo. Bueno, cuando empieza uno a separar. Cuando le diría que me sentía raro, esa es la pregunta que tengo para la... Hasta que se puede bañar uno con los hijos. Yo, los míos ya tienen ocho y diez, yo me bañé esa vez, fin de semana con ellos y ya me sentía como en un baño de un equipo de fútbol americano. Ya me sentía raro. Es un hermano que está muy grande ya, está muy grande. Pero esa transición, por ejemplo, o ese cambio de, bueno, hasta cuándo los acompaña también uno al baño o a la ducha. Yo creo que ellos mismos dan la pauta. Yo creo que uno no tiene que estar como, hay que cumplir porque entonces si los diez y se pasa de los diez, no. Yo creo que ellos mismos se van volviendo pudorositos y entonces ya no quiero que me mire todo el mundo, ya no quiero que mi mamá me limpie la cola, ya no quiero que... Y se van volviendo independientes. Debe haber, pues yo creo que ahorita la experta les dirá, sí hay como un rango que uno dice, bueno, esto ya se volvió raro. Pues porque además si no pasa nunca y cumple en quince y todavía se está bañando y así no dice, bueno, ¿qué? Sí, pero creo que dentro de lo normal ellos mismos van tomando sus decisiones. Porque, por ejemplo, Florencia tiene dos años y medio y ya me echa y yo me limpio y vete y yo puedo sola y yo no te necesito y eso es un caos, pero yo pues hay que respetarlo. Claro. Pero bueno, esta es la vida real de todos los que empezamos este camino, hace parte del paquete y por eso estamos aquí justamente tocando este tema, hablándolo abiertamente. Ya vendrá la experta para que nos dé tips, para que resolvamos un montón de preguntas. Muchas gracias por la historia y antes de irnos al corte, tenemos llamada. Así es, Moni, está Víctor en la línea, tío de Alejo y de Daniel. Víctor, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien y ustedes? Muy bien, contentos. Punto para vos, punto para vos. Me alegro, me alegro bastante. Bueno, estos chicos pues son dos sobrinos míos, sin embargo, pues ustedes los llevan a uno como a devolverse un poquito a la época, a la época mía. Yo tengo 36 años y tocaron el punto importante y era que eran unas generaciones en donde pues lo religioso, lo moral tenía, en su momento era lo válido, pero ya ahorita estas, las nuevas generaciones han venido como trayendo unos nuevos significados, como unas nuevas narraciones. Entonces, la educación ha jugado un papel pues muy importante allí. Sin embargo, uno hace como el análisis y ve que el tema de transmitir la sexualidad, muchas veces solamente dado como al tema de genitalidad, relaciones sexuales, más no es tan amplio como debería ser. Y yo creo que ese sería un punto importante a tener en cuenta con los niños y que cuando de pronto ellos hacen una exploración, normalmente los adultos somos los que nos cautizamos cuando es algo natural, que hace parte del desarrollo. Y es, yo creo que algo que los adultos somos los que tenemos que de pronto como enterarnos un poco más para no ponerle un significado distinto. Esa era como un pequeño aporte. Así es, Víctor. Súper el aporte, de hecho encuentran también en YouTube un programa que hicimos sobre la masturbación infantil, donde quedó clarísimo que es absolutamente normal y pues bueno, si tienen dudas al respecto de cómo actuar, cómo reaccionar concretamente con ese tema, seguro hoy lo tocaremos, pero si lo quieren ampliar, ahí lo encuentran en YouTube. A Víctor, gracias por la participación, de nuevo muchas gracias a nuestra vida real por compartirlo, por interesarse por estos temas y ya vendrá la experta para que salgamos de todas las dudas, preguntas, todas las del mundo, trataremos de hacerlas. Queda anotada la diferencia entre sexualidad y genitalidad. Nos vamos a ir a un corte con el dato y ya regresamos con ustedes en Paso a Paso. Nuestro dato hoy nos cuenta que los niños y las niñas exploran sus cuerpos, aprenden rápidamente que se siente agradable tocar sus órganos sexuales. Es bueno dejarlos disfrutar esto. Si les gritamos o les pegamos en las manos, lo harán de todos modos, pero se sentirán culpables. El dato en Paso a Paso, ya regresamos. Estás viendo Paso a Paso. Que esas carcajadas de Maximiliano se repitan en todos nuestros niños. Ahí estaba en Mamarazzi, Maximiliano y esperamos en el correo paso a paso arroba telemedellín.tv sus videos, sus fotografías, las grandes citas pequeñitas para compartirlas con todos. Hoy hablamos de sexualidad para padres, para hablar con los niños. Cómo enfrentar estos temas de sexualidad con los niños. Cómo hablar, cómo hacer para no hablar de aquello, como decían las madres. Aquellito. Aquellito que pueden ser tantas cosas. Desde ahí se empieza, ahora que empieza una campaña fuerte en la ciudad y que por supuesto tendremos aquí expertos al respecto, la prevención del abuso sexual infantil. Llamando las cosas por su nombre. Y por su nombre llamamos a la experta hoy en Paso a Paso. Ana Sofía Giraldo es nuestra invitada hoy en Paso a Paso. Ella es sexóloga, además, especialista en crecimiento sexual y de pareja. Me llama la tienda. Especialista en crecimiento sexual y de pareja. Sobre todo porque cuando uno es pareja y tiene hijos, lo que más decrece es la sexualidad. Sí, eso es como normal. ¿Qué es la mamá de Florencia? Mamá de Florencia, Tocaya, mi otra Florencia, Moni, sí. Pero tiene cuatro años, la mía es más grande que la tienda. Sí, es más grande. Y a propósito, hoy les traigo grandecita de Florencia que tiene todo que ver con el tema. Ahorita se las tengo ahí para que la disfruten. Bueno, Leo, empecemos porque es la primera pregunta que estaba en el libro. Sí, de la de Víctor. Lo que hay que aclarar, la llamada ahorita de Víctor. ¿Es lo mismo sexualidad que genitalidad? ¿Cómo se diferencian? Hablamos siempre de sexualidad relacionado con el tema de intimidad y relaciones sexuales como tal, pero esto abarca más, es más amplio. Hagamos como la diferencia para poder entendernos. Bueno, mira, es muy importante entender que hay tres conceptos o tres mundos muy importantes cuando hablamos de sexualidad. El primero se llama sexuación, que es la construcción física interna de cada una de las personas. En esa puede haber elementos que parezcan más femeninos o más masculinos, pero que no significa que yo sea menos masculino o menos femenino. Yo soy mujer porque soy mujer y decido ser mujer. Que ahí va la segunda, que sería la sexualidad. La sexualidad sería toda esa expresión de esa sexuación como yo la quiera, o sea, es la expresión como yo la quiera vivir. La manifestación. O sea, la manifestación de mi sexualidad. Ahí tocamos un tema que también es importante, que es la identidad de género, que es como yo me siento. O sea, yo puedo tener un cuerpo de mujer y sentirme hombre, yo puedo tener un cuerpo de hombre y sentirme mujer, o tener un cuerpo de mujer y sentirme mujer, y un cuerpo de hombre y sentirme hombre. ¿Y eso le pasa a los niños? Sí. La parte de la transexualidad, que sería cuando yo tengo un cuerpo que no corresponde a cómo me siento, se puede expresar en la parte de los niños chiquitos. Sin embargo, se recomienda estar muy atentos como papás, a ver si esto realmente es algo que va a seguir con el tiempo profundizándose, pues para tomar acciones que los papás crean convenientes, y si no, pues ya se deja ir, ¿cierto? Y el tercer nivel del que quería hablar es la erótica, que es un nivel que para los papás es demasiado difícil, y tiene que ver todo con la real expresión de las vivencias sexuales y la forma como vivimos nuestra sexualidad. Entonces, sexualidad es como el tema muy amplio de cómo me siento yo, y tiene muchas cosas, la vivencia sexual y las relaciones sexuales serían otro tema, porque abarca no solo coito, que es penetración, pues que es para lo que muchos papás dicen, ¿cómo no? ¿Yo cómo le voy a decir eso? No, abarca muchísimo besos, caricias, forma de comprender el amor, todas las relaciones y todo eso. Y ya, pues, la genitalidad podría referirse más a todos los estímulos que yo tenga en los genitales. O sea, cómo me gusta, si me masturbo, si no me masturbo, si me toco, si no me toco, si me gusta aquí, si me gusta allá, pero genitalidad se refiere más al conocimiento o a la expresión que yo tenga específicamente en los genitales. Mientras que sexualidad para mí puede ser un beso, o puede ser un abrazo, o puede ser una caricia, o sea, no solo la genitalidad, sino cualquier otro tipo de expresión de amor. Lo mismo pasa con términos como educación sexual y orientación sexual. ¿Son lo mismo o van dirigidos al...? Es que educación sexual comprende finalmente los tres ámbitos que son conocerse, aceptarse y saber expresar la erótica. Esos son como los tres fundamentos reales de la educación sexual. Orientación sexual es a dónde va mi deseo sexual. Es decir, yo puedo ser mujer, sentirme mujer, pero que mi orientación sexual vaya a ser una mujer. Entonces, soy considerada homosexual. Puedo ser una mujer, sentirme una mujer, pero que mi orientación sexual vaya a ser un hombre. Entonces, ahí sería una heterosexual, una mujer heterosexual. Y también hay otros que son los pansexuales, que tú ahorita decías no sé quién... Ana, es que una cantidad de términos ahora yo estuve revisando y ya no caben en el LGBTTI, ya es el abecedario completo que uno podría armar. ¿Vos sos cisgénero, por ejemplo? ¿What? ¿Vos sos cisgénero? No tengo ni idea. Me apuesto a que sí. Que si me ha dado cistitis. No, sin género viene como lo mismo de heterosexual. Cuando la identidad de género coincide con el género. Entonces, a uno ya le preguntan ellos que a uno gringo. Pero finalmente yo creo que lo más importante es que los papás seamos herramientas para que nuestros hijos sepan y apropiarse de su sexualidad de una manera correcta. Más que decir para dónde ir o adoctrinar. Que es algo que yo creo que nos hacían mucho antes. ¿Cómo hacerlo? Es lo que vamos a aprender. Eso vamos conversando. Vamos a ir a la línea porque está Andrea con nosotros, mamá de Ana María. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Ana María? Ana María tiene 11 añitos. Muy bien. ¿Y cuál es tu inquietud o tu experiencia frente al tema de hoy? Mira lo que pasa es que con ella poseo como un pequeño problemita. Cuéntanos. Te escuchamos. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Sí, con ella poseo un pequeño problema. La verdad es que soy muy joven, tengo 26 años y no sé realmente cómo tratar con ella en estos momentos como la sexualidad. y estuve en un colegio de niñas, de monjas y he estado como en ocasiones como de pronto ella teniendo inclinación hacia las niñas. Entonces estoy un poco preocupada. Te agradezco. Esa es mi pregunta el día de hoy. Andrea, muchísimas gracias. Gracias, pues de antemano decirle que hay un programa exclusivo de este tema que hicimos de la orientación sexual, término que acaba nuevamente de aclarar nuestra invitada, pero puedes buscarlo en YouTube como Paso a Paso Telemedellín Orientación Sexual y por supuesto aquí está un abre bocas a tu inquietud. Pues realmente, mira Andrea, lo importante finalmente no es la orientación del deseo de tu hija, lo importante es cómo tú asumas que ella tenga un orientación diferente a la que tú siempre imaginaste que ella tenía. Cuando vemos casos donde los niños deciden tener una orientación diferente o incluso un estilo de vida diferente, tal vez te voy a rememorar un poquito, rememorar, como se diga, perdón, rememorar cuando antes nosotros los papás nos decían tiene que ser abogado, ingeniero o médico, si no, ninguna otra carrera servía. Entonces ser artista, ser pintor, dedicarse a la música era como botar el tiempo y botar la vida. Finalmente nosotros como adultos hemos entendido que eso no tiene ningún sentido, que cualquiera puede ser lo que quiera sin significar eso que va a ser infeliz, simplemente siguiendo su pasión. Ahora bien, llevemos esto al contexto de sexualidad, es lo mismo, es que ella sea feliz, no que, o sea, tú tienes que entender qué es lo que pasa contigo y cuál es el asunto tuyo interno que te hace sentir como triste o preocupada porque ella tenga una orientación sexual diferente a la que tú siempre esperaste. Que de pronto va a tener más dificultades con su medio social o así, pues sí, pero hay que estar ahí para ella como apoyo, como mamá. Yo diría que lo primero que haría con ella es hablar con ella y que ella te cuente qué es lo que ella piensa, qué es lo que ella siente y así vuelvo y digo, acompañar porque la decisión es la de ella, ella va a tomar la decisión de vida que ella considere la hace más feliz y tú ahí lamentablemente no vas a tener mucho poder de decisión. Y ahí está el programa que te digo, un programa entero dedicado también a este tema, con vida real que te puede ayudar muchísimo, con expertos también, que te pueden orientar a propósito del tema para que salgas de tantas dudas. Entonces, nos concentramos hoy en el tema de la genitalidad, por decirlo de alguna manera, que es el que reviste más tabú en nuestra sociedad. Y hay dos miradas, una de mucho tabú, que es quizá la de las generaciones, yo no sé si estas generaciones que vienen vayan a sentir el mismo tabú porque claramente son opuestas en cuanto a las reacciones. Estamos nosotros que le ponemos el misterio, el color rojo, como decía ahora, y están ellos que preguntan sin ningún misterio, abiertamente, y acláreme esto cómo fue, así, así, sin filtro. Y entonces, ¿uno cómo se enfrenta a eso? Hay unas claves que yo les doy siempre a los papás, y es no mirar lo que sucede con los niños con ojo de adulto. Entonces, voy a poner eso en un ejemplo totalmente diferente, porque a veces yo siento que la sexualidad es tan tabú, que hablar del tema nos cuesta como mucho identificarnos. Entonces, por ejemplo, mi hija me dice, ay, una compañerita mía dice malas palabras o dice palabrotas. Cierto, mamá, que eso no está bien. Entonces, yo puedo decir como, sí, mi hija, eso no está bien, o sea, eso no lo debes hacer, pero resulta que las malas palabrotas son decir pipí y pupú. Entonces, cuando yo miro con ojos de adulto, es cuando doy una respuesta sin siquiera haber sabido que es virgen o extravirgen, y cuando yo realmente pienso con los niños, o sea, ¿qué significa para ti una mala palabra? O dime, ¿cuáles son las malas palabras que dice tu amiga? Cierto, para poder tener también una base de respuestas sin volverse inquisidor en las preguntas, porque también volverse inquisidor en las preguntas hace que los niños se vuelvan como muy perspicaces y digan, algo está pasando aquí, algo raro está pasando aquí. Entonces, finalmente lo que queremos es que siempre seamos un canal de comunicación abierto para ellos, y que ellos puedan preguntarnos lo que ellos quieran siempre. Bueno, Ana Sofía, me voy a adelantar un poquito, porque es una pregunta, pero me parece que lo que acabas de exponer da para eso. ¿Cómo reaccionar frente a juegos, por ejemplo? Digamos que ahí es algo donde creemos que las palabras son pipí, popó y desde el ojo adulto, pero cuando vemos, por ejemplo, y aquí voy a ser de vida real, mi hijo estuvo hace poquitos días involucrado, en el colegio estaban jugando algo, el que dijera una mentira le tenía que dar un beso en la boca al otro, fuera niña o niño. Los descubrieron jugando. Ahí es donde yo digo cómo reaccionar, porque un adulto, pues, ah, cochinos, eso no se hace, es homosexual, ¿cierto? Y para ellos era simplemente un juego de verdad mentira y no hubo problema. ¿Cómo asumir también esas situaciones? Entonces, estamos viendo ya un comportamiento, digamos, sexual. Sí, lo que pasa es que no puede tener la connotación de adulto, porque precisamente los que integran el juego no son adultos, sino niños, y hay que entender que los niños no tienen el erotismo o la forma de pensar de un adulto, sino que es más como expresión de placer. Entonces, en los juegos sexuales es muy importante tener varias reglas presentes. La primera, que sean juegos consensuados. Es decir, yo estoy en ese juego y me tengo que dar un beso con otra mujer o me tengo que dar un beso con otro hombre y yo decidí estar en ese juego sin ninguna forma de coerción. Eso hace que el juego sea, finalmente, un juego. Entonces, los papás tenemos que entender muy bien... Y se vale. Finalmente, fíjense usted, usted no se acuerda de los besos que usted le dio a gente que usted quería darle. Usted se acuerda de los besos o de las caricias que le dieron a usted cuando usted no quería. Entonces, aunque para los adultos es súper difícil porque son como... Pero es que... ¿Cómo los vamos a dejar? Es un juego consensuado y como tal se debe permitir. Lo que tú decías al principio, ¿se va a hacer en el frente de los papás cuando los papás son capaces de entender y manejar ese juego o se va a hacer por fuera de los ojos de los papás? Pero igual se va a seguir haciendo porque es una exploración. Entonces, ser juegos consensuados, ser juegos que... Pero, Leo, ¿se va a jugar a la verdad o se atreve sin la verdad? Exacto. Exacto. Pero a eso me refiero porque puede ser un juego que se esté dando en muchos colegios ahora y si se mira con ese prejuicio, con el morbo del adulto, pues se va a castigar de una manera injusta a los niños que para ellos, ¿no? Como un papel, piedra, papel o tijera y ya, y ahí acabó la situación. Vamos a ir a la línea. Carolina está con nosotros, mamá de Isabela Caro. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz de comunicarme. Nosotros de escucharte. Adelante. Bueno, yo creo que todos tenemos diferentes puntos de vista y yo quiero plantear el mío. Ya cada uno toma lo que quiere para cada uno, ¿cierto? Mira, yo pienso que cada vez que toman este tema de la orientación sexual, dejan sembrado, ralga la redundancia, es una semilla en los padres y en los niños de que a los niños les puede gustar un niño del mismo sexo y yo creo que eso hay que manejarlo de una forma adecuada y yo lo analizo con una reflexión y yo se las quiero contar. Es un pequeño cuentico, chiquitico. Mira, a una vez un señor estaba haciendo cosas de oro. Todo lo convertía en oro y una persona llegó y le dijo, venga usted, ¿cómo es que logra hacer eso? Yo quiero convertir todo en oro y hasta uno lo querría hacer y entonces el señor le dijo, mire, le voy a contar el secreto. Cuando usted vaya a convertir algo en oro, no vaya a pensar en un changuito verde, no vaya a pensar en un changuito verde. Y el señor se quedó pensando, ¿cómo así que en un changuito verde? Bueno, cuando él dijo, voy a convertir en esto en oro y lo primero que pensó fue en el changuito verde. Así mismo es la orientación sexual. Cuando a un niño le siembra en la semilla o a un papá de que a un niño le puede gustar un bebé, un niño del mismo sexo, entonces ya eso empieza a calar en la mente de la persona. Y lo digo porque cuando yo estaba chiquita yo, me pasó. Cuando yo estaba chiquita yo jugaba con otras niñas a darles besos, pero yo no sabía que eso estaba malo y yo no le conté a mi mamá y a mi papá porque para mí eso era un jueguito normal. Gracias a Dios, yo ahorita tengo mi esposo, mi hija y Dios me ayudó en eso. Pero yo creo que estos temas lo deben tratar con mucha sabiduría porque los niños lo que necesitan es si me está gustando un niño del mismo sexo, yo como papá o como cuidador debo orientarle y decirle ¿cómo puedo superar eso? ¿Por qué? Porque eso trae muchos trastornos a las personas, tengo amigos que les gustan, personas del mismo sexo y créanme que no son felices, habrá gente que dice que sí es feliz, pero los que yo conozco me han dicho esto no es una vida como la que quisiera vivir, quisiera poder casarme, tener hijos y vivir una vida tranquila, por eso quería contarles esto y mostrarles mi punto de vista. Carolina, muchas gracias, sin embargo, que quede claro, como lo aclaramos al comienzo, no es ese nuestro tema de hoy, no estamos hablando de la orientación sexual, estamos hablando más de la sexualidad enfocada al tema de la genitalidad y cuando nuestros hijos empiezan a enfrentarnos un poco con esos temas y a confrontarnos como padres, ¿cuál es nuestro papel y cómo responderles? Darles respuestas porque ese es finalmente siempre nuestro papel como padres, darles respuestas a los hijos para acompañarlos y mostrarles el camino. ¿Cómo responder entonces ante la infaltable y llegada pregunta de cómo nacen los niños? ¿Qué es el gran temor de todo papá? Pues mira, yo creo que aquí para mí es supremamente valioso que cada papá tome como ejemplo su propia vivencia, que piense un poquitico si le gustaría que sus hijos tuvieran una vida sexual supremamente atropellada y con atropellada me refiero a cuánto nos cuesta superar un montón de tabús y un montón de ideas que sabemos que nos metieron cuando éramos chiquitos y que no son válidas. Entonces yo hablaría desde mi propia experiencia en caso de que no hayan tenido una educación pues como para hablar pues con los niños. Entonces lo primero que yo haría es hablar desde mi propia experiencia. Lo otro que yo haría es decirle, o sea, por ejemplo, cuando le voy a explicar cómo se hacen los niños definitivamente tengo que hablar de coito pero hablar de que la sexualidad es mucho más rica que coita o que hay muchas expresiones de cariño y si quiero hablar específicamente cómo se hacen los hijos pues hablar de coito, hablar de reproducción asistida y hablar de toda la parte de adopción porque son tres formas donde uno puede realmente tener hijos, o sea, cada cual define por qué camino se va o la vida lo define, ¿cierto? Es chévere ese truco. Entonces hacer, porque además de eso, mira, supongamos yo tengo un hijo por coito y entonces tengo mi hijo y resulta que el hijo tiene un compañero en el colegio que se ha adoptado. Lo primero que van a hacer los niños es corroborar siempre que tu información sea valedera con sus pares. Entonces le van a decir, ay no, ¿cómo vienen los niños? Ay no, mi mamá me dijo que yo venía de la barriga y el otro va a decir, ah no, yo soy un hijo del corazón. Entonces va a quedar como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo así? Que yo no soy de la barriga sino del corazón, o sea, no entiendo. Entonces por eso hablar de diversidad es muy importante. También cuando hablamos de parto, o sea, parto natural, parto por cesárea o adopción, o sea, hablar de la diferencia y la diversidad con la que se pueden presentar las cosas también hace que nosotros como papás seamos una fuente confiable. Entonces volviendo a cómo explicar el coito, o sea, debo decir que es un acto íntimo para reforzar la parte de intimidad. Aquí hay algo que a los papás les preocupa mucho y es si mi hijo se da cuenta si yo estoy teniendo relaciones sexuales. No es que hagan un show delante de sus hijos, pero definitivamente la construcción de pareja que usted está teniendo con su pareja es la construcción de pareja que va a quedar en el imaginario de los niños. Perdón. Entonces esos momentos de intimidad hacen que los niños también entiendan que son importantes para la construcción de papá y mamá y eso es algo que a veces obviamos o no queremos que ellos vean, pero que pues es importante que ellos también sepan, papá y mamá tienen un tiempo a solas y eso no hace que no te queramos ni nada, sino que es una cosa de nosotros de construcción de pareja. explicarlo con la mayor naturalidad del caso. Para mí es la mayor naturalidad, o sea, explicarlo con diversidad, explicarlo si quiero desde mi propia experiencia y hablar como pues dar los elementos por ejemplo que yo considere pareja, o sea, como decía la señora, si para mí este tema es de tal forma, pues entonces yo lo voy a decir de tal forma. Si el hijo sale o piensa otra cosa, eso va a ser otra cosa, pero hablar cada uno desde las herramientas que cada uno tiene, ojalá sin fantasías. Ya iba yo a preguntar por eso, ¿cuáles son las consecuencias del famoso cuento de la cigüeña o de la semillita o de realmente el tema un poco más allá religioso y de las creencias que dan unas explicaciones para quienes creen muy válidas, pero pues cuando llegan a enfrentarse a la vida real no suceden así? Yo creo que ahí, es que yo invitaría a la gente a que se autoviera en su vida sexual como le ha tocado, o sea, qué cosas le ha tocado con sangre, dolor y lágrimas, superar de ciertas maneras atropellado o así, o así, que pues o sea, está bien, si hay unos que creen que ser virgen hasta el matrimonio lo que tiene que enseñar, eso es respetable, pero piense si para usted mismo no ha sido difícil o cosas por ejemplo como hablamos cuando hablamos, yo siempre le digo a los papás, usted debe, cuando emita juicios o reglas o límites sexuales, usted debe apropiarse de la opinión, poner el límite y explicar el por qué, finalmente como papás lo que necesitamos es empoderar a los niños para que los niños tengan suficiente información para poner sus propios límites y así evitar caer en cualquiera de los momentos difíciles o lo que hablamos abuso sexual, embarazo no deseado, enfermedad venera, porque es que cuando yo tengo el conocimiento de cómo es mi periodo menstrual, cuando yo tengo el conocimiento de cómo es el periodo menstrual de mi novia, yo entiendo cuál es el flujo, cuál no es el flujo y puedo tener mejores herramientas para protegerme. Aquí va en eso de poner límites, me surge a mí una pregunta con el tema de la adolescencia, yo creo que ya Leo está como ahí en proceso, ingresando, porque claro, estamos en una vida moderna, supuestamente súper abierta, pero en el que muchos de los papás todavía no han cambiado el chip y entonces, ¿eso cómo se maneja? Sin ser los mejores amigos, porque no debemos ser los mejores amigos de los hijos, eso nos da para un programa Leo Anote ahí, sino pues acompañarlos, guiarlos y poner límites, ¿cómo enfrentar ese tema cuando ya sabemos que ellos están en edad de iniciar una vida sexual? Entonces vamos al mercado y le compramos unos preservativos o le llevamos las pastillas a la niña, ¿cuál es el límite de nosotros como padres, como guías y como acompañantes en este proceso? Mira, para mí, el límite es en el que cada papá se sienta tranquilo, lo que tú decías ahora, ¿hasta cuándo me baño? ¿Hasta qué hace baño con los hijos? Para mí es hasta que cada familia tome la decisión de que ya no más o hasta que cada niño tome la decisión hasta que llegue, o sea, no es hasta los cinco, hasta los seis, para mí, o sea, yo siempre le recomiendo a la gente, aprenda a volar como familia con sus propias alas. Claro, pero frente a este tema concreto que yo pregunto, la gente dice, ay no, tan alcahueta, otros dicen, pues igual lo va a hacer, sí, pero todo servidito, entonces, pero ahí, pero es que también tiene que ver todo con la familia, porque si para la familia es supremamente natural y no le importa y no le interesa y no quiere, por ejemplo, que su hija o su hijo terminen pues en un rastrojo que los agarre la policía, que esto le pase o que lo otro o que no puedan comprar condones y después terminen embarazo o así, pues entonces tomarán ciertas acciones, si hay otros que dicen, no, yo tanto no, usted verá y tenga todos los tropezos como yo los tuve, también es otra cosa válida, lo que te quiero decir es que para mí no hay un bien o un mal, porque si yo le digo a una familia supremamente conservadora, supremamente católica, supremamente religiosa, no por ponerlo en una religión suya, supremamente religiosa, que le compre condones a la niña, es muy seguro que me digan, o sea, no, pero eso es una tragedia. Lo que hay que buscar Ana Sofía es coherencia también. Coherencia con la familia, como la familia es. Porque si uno les habla de una manera a ellos, tratando de ser muy rescatado, pero el lenguaje de uno con los amigos o en redes o con la familia es un lenguaje vulgar, morboso, pues digamos que ahí se pierde todo lo que se está haciendo con ellos. Totalmente, por eso digo, cada familia debe tomar esa decisión en coherencia con lo que quiere enseñarle, porque habrá familias muy liberales y habrá familias muy conservadoras, entonces más que decirle a las conservadoras tú estás mal o a los liberales tú estás mal, es decirle sea coherente con lo que usted quiera hacer y como usted se sienta bien como familia. Muy bien, vamos a ir a una pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas hoy, cortesía de Florencia, nuestra corresponsal que dijo, viendo al papá en boxers, se quedó mirándolo fijamente y con voz de asombro dijo, papá, ¿tú por qué tienes tan gota la vagina? Florencia, con dos años y medio, ya regresamos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Después de ver a Samara y Ángel llegamos a nuestra práctica hoy en Paso a Paso hablamos de sexualidad para padres para hablar con los hijos. Moni, tienes noticia aquí urgente. antes de que hagamos la práctica, antes de que se nos olvide porque han preguntado mucho por los ganadores de las boletas para ir a ver la conferencia mañana de Ani de Acevedo. Están publicados los que ganaron hasta agotar existencia las boletas que teníamos las entregamos en el orden en el que escribieron. Teníamos cierto número de boletas disponibles que se entregaron entre el despacho y Paso a Paso. Así que los ganadores encuentran ya publicación en redes sociales con la cédula, el nombre y el código Paso a Paso reclaman su entrada en taquilla, entradas sencillas para que pudiéramos darle espacio a más gente y pudieran asistir a la conferencia que quedó vendida por completo. No hay ni una silla, eso va a estar a reventar y para los que no pudieron ir o no ganaron boleta, Ani estará con nosotros el miércoles en Paso a Paso. Hay también una publicación preguntándoles ustedes qué le preguntarían a Ani de Acevedo que quisieran saber qué dudas tienen con la crianza. Ella es neuropsicóloga, también experta en temas de neurodesarrollo, Asperger, TDAH, bueno, en fin. lo que quieran preguntar es un perfil súper completo, disciplina positiva, crianza respetuosa, ella abarca como todos los temas, qué quieren saber, qué le preguntarían, tienen casos específicos, ahí también nos comentan, muchas gracias a todas las que participaron, les contaremos también cómo nos fue, obviamente aprenderemos y traeremos mucho material de allá para el programa y ahí están publicados con su número de cédula en taquilla. Ya sí, volvemos a la práctica. Veo aquí cosas muy chéveres que nos pueden ayudar y básicamente la conclusión a la que estoy llegando es que primero no hay fórmula, en cada familia sucederá de manera distinta y aunque hay una recomendación general, yo lo muestro, por acá ya nos va a contar así, muy bien de qué se trata, pero aunque no hay como una recomendación general, básicamente es con naturalidad hasta donde usted quiera llegar. O sea, para mí nunca hay un exceso de información, es decir, yo tengo una niña de cuatro años que me pregunta mamá, ¿cómo sé yo quién es mi novio? Yo le puedo decir mira las expresiones de caricia, las expresiones de afecto, esto, lo otro, lo que sí, o sea, como todos los componentes que yo creo que un novio o una pareja debe tener, ¿cierto? Ahí voy también transmitiéndole lo que yo pienso desde mi posición, ¿cierto? Pero para mucha gente es como muy trágico, como ¿cuándo es exceso de información? Señores y señoras, no estamos en la época que nos tocó a nosotros donde la única información que nos llegaba era por los amigos, por una revista, sí, hay que salir adelante porque si no Google lo va a llevar usted a quién sabe dónde, ¿cierto? Entonces, el libro, por ejemplo, que yo diseñé es un libro donde lo que yo busco es tocar todos los temas de sexualidad, tocar todas las formas en las que un niño puede llegar, pero al mismo tiempo, si ustedes ven, tiene renglones, ¿por qué tiene esos renglones? Porque yo quería que cada papá y cada mamá, cada cuidador pudiera hablarle a esos niños desde mi guía, pero también desde su propia vivencia y desde su propia historia. en un coito esto es lo que pasa, póngale usted el texto hasta donde esté dispuesto a permitirlo, pero ojo que por ejemplo en esa... Hagan su propio coitometraje, mejor dicho. Pero por ejemplo, en esa también hablamos de todos los componentes de intimidad, entonces cuando trabajamos los componentes de intimidad, estamos trabajando no solamente la intimidad de los adultos, sino que también estamos trabajando la intimidad de los niños, hasta dónde te tocan, hasta cómo te tocan, qué es lo que debes tener para tener una intimidad, entonces hay varias claves que debemos tocar todo el tiempo cuando empoderamos a los niños en su información sexual, también hay algo muy importante y es que rompemos la brecha de las posibilidades de un abuso sexual, por ejemplo, porque los niños van a estar empoderados para decir, ¿sabes qué? Es que chuchito me tocó aquí o en la vagina o me está tocando los testículos o me cogió el pene, pero si decimos allá abajo, entonces es más difícil y si uno sabe... ¿Allá abajo dónde? ¿En el pie? ¿En el dedo chiquito? ¿La uña? ¿Se le enterró la uña? ¿Qué? Total, y si por ejemplo tenemos el caso que tú dijiste ahora de unos niños de 8 años o de 5 años jugando cuyos adultos responsables les regañan, les gritan, los castigan, los de todo porque tienen un encuentro sexual consensuado, por ejemplo, mira que ahí viene una puerta muy abierta para un posible acechador sexual. Pero Leo, vea, un caso de abuso sexual que yo supe por X o Y motivo donde el niño daba, la niña daba señales desde muy niña, es que el tío me mordió la galleta, claro, toda la vida le enseñaron que eso era la galleta y al momento de verdad que tiene que el tío le coma la galleta, nadie nunca le creyó, porque no le enseñaron cómo se llamaba. El lenguaje, hay que ser muy naturales y pensar en cosas... Estos muñecos me encantan, no nos vamos a demostrar, ¿esto se consigue dónde? Con nosotros, con... Arroba Pink Secret. Arroba Pink Secret Call, como C-O-L. ¿Y un bajo call? No, Pink Secret Call, como pink de rosado, secreto, y C-O-L como de Colombia. Y esta es una muñeca, cuando yo quería enseñarle a mi hija de sexualidad, me di cuenta que no habían muñecos como realmente con su cuerpo, y aquí, ella está en embarazo y por acá, entonces, en la vagina sale el bebé. Entonces, es mucho más fácil decirle a una niña, mira, el bebé sale por acá, lamentablemente mi hija se llevó el bebé, entonces no lo puedo sacar. Atendió el parto. Atendió el parto, pero también tenemos, por ejemplo, la cortada de la cesárea para poderlo mostrar. Y en el que tú tienes, entonces, tenemos los testículos y también tenemos un pene y el pene incluso se alcanza, si tú lo pones con la mano... La vagina gorda de Florencia. La vagina gorda de Florencia. Pechipeludo, pechipeludo. Sí, porque mira que cuando yo no tengo juguetes que me enseñen a mí, pues como la diferencia de los senos y eso... Es que verdad, ninguno viene congelita. No, no, no. Otra cosa que le quiero dejar como recomendación a los papás es que, por favor, la educación sexual sea por igual para niños y para niñas, no para niños así súper felices porque se están masturbando y para las niñas una tragedia y que este es el fin del universo. O sea, tratar como de lograr que esa brecha no sea tan grande y que finalmente ambos estén empoderados de sus decisiones sexuales. Muy bien, creo que queda claro el tema a las conclusiones a las que hemos llegado. Ustedes como familia ponen el límite, pero con la mayor naturalidad en el caso... ¿Cómo lo escojan? Siempre que esté presente la naturalidad. Bueno, ese es un tema que genera mucha culpa en los padres. Bastante. ¿Qué no genera culpa? Ay, no, que duerme, que no duerme, que porque di teta, que porque di tetero, que porque trabajé, que porque me quedé en la casa. Todo, todo nos genera culpa y ese lo debíamos hacer a nuestro tema de mañana. ¿Cómo enfrentarla? Porque la culpa definitivamente no es buena consejera. Así que aquí nos vemos a las dos de la tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Chao, feliz tarde. Chao. Corazón. Niño. Delante. Tesoro. Cielo. Corazón. Corazón. Corazón.